Buenos días. Esta es una entrevista para Melanie Magallón de la Universidad Latina de Pernomé. Ayer llegaron aquí a mi casa Yailin Martínez y una compañera. Ellas viajaron desde Pernomé. Sin embargo, en todos los papeles que venían no incluyeron las preguntas de Melanie, las cual paso a responder. Melanie me pregunta en su entrevista qué la motivó a escribir Roberto por el buen camino. Yo llegaba a mi casa y presencié la discusión de un taxista con un delincuente juvenil que no le quería pagar la carrera. El taxista tenía una llave inglesa y lo iba a golpear. Yo intervine y le dije al señor que la vida del chico no valía un dólar. Entonces el señor tomó conciencia. El delincuente no es mil para nada. Él no tomó conciencia. Y yo quise hacer un llamado con esta novela a todos esos chicos que han estreviado el camino. Tienen una segunda oportunidad. Y a la sociedad, una vez que ellos paren, la condenan porque no estoy de acuerdo con la impunidad. Le den la mano para que lo logren. Anu me pregunta que si está hecha en hechos reales. No. A pesar de que yo asistía al círculo de lectura de los chicos del Centro de Cumplimiento, eran 17 historias en esos chicos detenidos. Yo no quise que ellos vieran su historia en una novela. No. Yo ficcioné. ¿Por qué? Porque hice la investigación, lecturas, entrevistas. Y con esa información que yo tenía, yo creé esa historia. Así es que es una recreación de la realidad. Y muchos, uno de los chicos me dijo, esa es mi historia. Pero yo no lo había preguntado sobre su historia. Eso coincidió. Aquí me pregunta también cómo logras ser un perfil tan fantásticamente realista de los personajes. Con estudios, con entrevistas, intercambiando con ellos. Mire, aprenderme yo el léxico de ellos, la jerga de ellos, no fue fácil. Yo me acuerdo de cada vez que yo me encontraba con uno de estos chicos, yo decía, enséñame una de las expresiones de ustedes. Y me decían Chile. Porque qué sopas yo la sabía. Pero entonces me decían diferentes expresiones que ellos tienen. Porque yo quería que el personaje de Roberto hablara como Roberto, como hace un chico maleante del barrio. Un delincuente juvenil. Yo no podía poner a Roberto hablar como un catedrático de la universidad. Que eso fue una de las críticas que me hicieron los que nos desconocen. Que dice que el lenguaje era muy corriente. Pero cómo voy yo a poner un delincuente del barrio hablar como todo un magister, por favor. Entonces, en Roberto, la otra pregunta dice, en Roberto con el buen camino dilata un fenómeno tipo social, que aún en el siglo XXI subsiste. Y en algunos países toma mayor auge el pandillerismo. ¿Cuál es la propuesta para hacerle frente a este malo? combatir la deserción escolar. Si el chico está en la escuela, es muy difícil que esté pensando en pandillas. En la tarde, hacer tipo actividades culturales. Porque quiero que sepan que el ocio es el taller del diablo. Mi abuela decía que el que no hace nada, que el ocio era la madre de todos los vicios. Yo les digo que es el taller del diablo. Ocupen a los chicos, que los chicos, bajo ningún concepto, dejen la escuela. Y si el padre no los lleva a la escuela, yo los mandaría a la cárcel. Entonces, la propuesta es ocupar al chico en estudiar y después actividades deportivas y culturales. Esa es la, la cultura minimiza la violencia. Entonces dice, ¿tuvo Roberto por el buen camino? ¿Algún impacto en usted? Muchísimo. No solo porque convivir con estos chicos en este círculo de lectura me hizo conocer la realidad de ellos. Miren, el, los niños nacen buenos. La sociedad los corrompe. Los corrompe. Ustedes no ven esa escena de Roberto, donde la señora, María Cristina, sale a cobrar venganza con los sicarios y sale un niño pequeño de seis años. Mire, yo lo puse desnudo porque es un simbolismo de indefensión. Y yo me pregunté, si yo fuera María Cristina y yo fuera a tomar venganza, ¿qué me podría detener? Y llegó la imagen de un niño. Y para mí esa es la parte más significativa de la novela. Porque ella se da cuenta la atrocidad que iba a cometer. Y entonces, como estaba tan asustada, se va al otro extremo a ayudar a esta gente. Pero yo creo que la actitud de María Cristina fue una actitud muy solidaria. Cuando ella comprendió que los niños nacen buenos. Ese era un niño inocente de seis años. No era como tuti clonado que iba a tener ocho hermanos y todos maleantes como él. No, nacen buenos. Eso es lo que hace que ella, que ella se asuste porque iba a ser tan o mayor acto de atrocidad que lo que hicieron los delincuentes. Dice, ¿se identifica con alguno de los personajes, aunque ustedes no lo crean? Yo me identifico con tuti. ¿Ustedes no se dan cuenta cómo tuti le reclama a María Cristina la indiferencia de la sociedad? ¿Qué hace la sociedad con estos niños que se pasan dos y tres días sin comer? Nada. Absolutamente nada. ¿Qué hace la sociedad con esos niños que son golpeados por su propio padre? Imagínense que tuti, el día que llegó el papá muerto, fue el día más feliz de su vida. Porque lo molía a golpes. ¿Qué hace la sociedad ante esta tragedia? Absolutamente nada. Bueno, ahora y unos años para acá han despertado. Y yo creo que en gran parte se debe a mi novela, Modestia Aparte. Hay una fundación, Jesús Luz de Oportunidades, también hay otras que ayudan a estos chicos. Miren, los chicos que estuvieron yendo al círculo de lectura de Guillermo André B. Diecisiete. Salieron hace como seis años de la cárcel. Ninguno ha regresado. Así que sí se pueden rehabilitar. Dicen, ¿de dónde se inspira para sacar estas historias tan reales y inhumanas de la realidad circundante, de lo que pasa? Miren, hay situaciones que nos duelen, que quisiéramos remediar. Y el primer paso es sacarlas a la luz. Miren, yo estoy segura que todo el que leyó Roberto por el buen camino termina queriendo a tuti. Y lo aman, a pesar de todo, porque saben todo lo que sufrió. Y que si este niño hubiera tenido mayores oportunidades, no hubiera muerto. Otra cosa que me preguntaron es, ¿por qué es la muerte de tuti? Porque es una novela realista. Y ellos tienen tres caminos. El hospital, la cárcel o el cementerio. Entonces, ellos tienen que estar conscientes cuando disparan un arma y matan a un padre de familia, que ellos también se están jugando la vida. Puede matar la policía, la persona para defenderse, incluso la pandilla como le pasó a tuti. Pero la muerte de tuti fue una muerte redentora. Cuando tuti está agonizando, le dice a Luis Carlos, acuérdate de los pelados, sigue en la fundación. Y tuti vive para siempre en la fundación Roberto por el buen camino. Aquí, como última pregunta, la chica me pregunta, ¿qué consejo le daría usted a la juventud del siglo XXI? Jamás, 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 jamás abandonar los estudios. Miren, el aprendizaje es una actividad durante toda la vida. Van a tener que aprender y seguir aprendiendo. Nunca abandonar los estudios. Administrar sus tiempos de ocio, entretenimiento, cultura, deporte. Recuerden, recuerden muy bien lo que trae el ocio. Buenas compañías. A mí, mi mamá decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Mi abuela decía, el que con lobo andas, aullar aprende. Busquen buenas compañías. Y también muy importante, joven, a leer. A leer, leer y leer. Como si la vida dependiera de eso. Porque depende. Busquen todas las personas que han tenido éxito en la vida y son lectores. Así es que un saludo al resto de la clase, a la profesora. Y recuerden algo bien importante. Yo doy videoconferencias. Solo tienen que bajar el programa de Skype y en el salón con internet y una computadora. Cada uno me hace su pregunta. Así es que, hasta luego. Un abrazo.